Esta inauguración de este Centro de Atención y Protección Animal, WhiskyCAN, es un espacio que se crea en un tipo que queremos y aspiramos a que sea a nivel Estado de México en todos los municipios, porque yo creo que nuestros animalitos lo merecen. Que haya una atención veterinaria, que haya un albergue, que se produce un entorno de cariño, de atención, pero también de prevención a través de un programa de esterilización, de promoción a la adaptación de perritos y gatitos y que se sienten las bases de un Estado de México con mayor bienestar. Lo que nosotros pretendemos hacer como gobierno estatal es precisamente tres acciones. La primera, frenar la proliferación de perros y gatos en situación de calle. La segunda, disminuir las enfermedades zoonóticas entre los humanos, así como promover la adopción responsable de animalitos de compañía rescatados. Y además esto se realizará a través de impulsar campañas de esterilización y vacunación. Y además esto se realizará a través de impulsar campañas de esterilización y vacunación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.